¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada en este lunes en el que ya tenemos los horarios confirmados para la lucha en la última eliminatoria para la sociedad deportiva La Ponferradina que jugará la ida en el Rico Pérez de Alicante el próximo domingo a las 8 de la tarde y la vuelta el siguiente fin de semana aún con horario por confirmar en el Toralín. Hablaremos de ello también, de ese torneo infantil que ha traído a León a alguna de las mejores canteras de la batalla de porteros del próximo sábado y también hay que dar la enhorabuena a las chicas del sprint, atletismo, el ule sprint que ha logrado el regreso a la división de honor. Veremos si de una vez por todas se consigue algo muy necesario en León, que haya una pista de 8 calles en atletismo para que no tengan que competir como locales en otras ciudades como Valladolid o la capital del Principado Oviedo que son los principales lugares en los que han competido como locales. Vamos con los asuntos más importantes que vamos a abordar en esta noche de lunes en los siguientes titulares. Y aparte del fútbol también serán protagonistas las gimnastas del Club Ritmo con el torneo exhibición de este fin de semana preparando ya el Campeonato de España en Mallorca desde el próximo miércoles. El homenaje al hermano Tomás que estaba organizado y previsto antes de su fallecimiento la pasada semana y que ha permitido reunir a varias generaciones de jugadores salidos de la cantera de maristas. Y también hablaremos de la próxima concentración interesante para los aficionados a las dos ruedas que está preparando el motoclub bañezano. Pero vamos a empezar rápidamente por el fútbol. Como os comentábamos al principio hoy se ha sorteado el orden de partidos en la eliminatoria definitiva entre la sociedad deportiva Ponferradina y el Hércules de Alicante. Hasta la Costa Blanca tendrá que ir el equipo de bolo el próximo domingo a las 8 de la tarde en plenas hogueras, en plenas fiestas de San Joan en Alicante va a disputar su partido de ida el conjunto berciano. La vuelta el siguiente fin de semana todavía con horario por confirmar en el Toralín. En el otro cruce el mirandés recibirá en Andúa al Atlético Baleares y tendrá que jugar la vuelta en Palma de Mallorca. Nos quedamos con el último partido que le ha dado el pase a esta final con ese 1-0 con el tanto de Isi en un gran ambiente en el Toralín frente al Cartagena. Nuevos Fiat 500X y 500L S-Design. Gama 500X y 500L con 4 años de garantía y 2 años de mantenimiento gratuitos. Nueva jornada festiva en el Toralín. 180 minutos separan a la Ponferradina de la segunda división. Para disfrutar lo que estamos disfrutando ahora también hay que sufrir. En momentos del partido lo hemos hecho. La clasificación para la final de ascenso estuvo en serio peligro en este instante. La intervención decisiva de Manu García evitaba que los visitantes dieran todavía más emoción a la eliminatoria. La primera parte, vuelvo a repetir, creo que hemos estado un poco espesos, con demasiada responsabilidad. Superado el susto inicial la Ponferradina se entonaba con Isi como revulsivo. El de Cieza se convertía en un martirio para sus paisanos de Cartagena. De sus botas nacían las principales acciones de peligro blanquiazules. Su protagonismo pasaba a ser indiscutible cuando al inicio de la segunda mitad soltaba este latigazo imparable al fondo de la red. El lanzamiento al larguero de Akeche en los minutos finales no enfriaba el ambiente en la grada. Bolo solo tiene un deseo para la final. Ojalá que podamos tener el segundo partido en casa. En Ponferrada nadie quiere despertarse del sueño del ascenso. Pues se cumplió el deseo de Bolo, lo dicho, la ida en el Rico Pérez ante el Hércules el próximo domingo a las 8 de la tarde y la vuelta en el Etoralín. Y algunas de las mejores canteras han estado este fin de semana en León en otro torneo así espectacular que además alcanzaba la mayoría de edad. Muchas miradas pendientes del exjugador internacional del Real Madrid, del Liverpool y de la Real Sociedad Xavi Alonso. Actualmente entrenador del equipo infantil que se llevó el torneo con bastante superioridad en una final especialmente bonita ante el Real Betis que ganó el conjunto madridista por 3-0. Dirigidos por el ex internacional Xavi Alonso, el primer gol llegó en el minuto 10 y el marcador ya no se movía hasta el descanso. En la segunda parte llegaron los otros dos que le dieron al Real Madrid infantil el título con un claro 3-0. Ha estado fenomenal, desde el primer día que llegamos hasta el último día, en pocos días muchos partidos, un gran esfuerzo, pero ahora lo están disfrutando y se lo merecen. El subcampeonato fue para el Real Betis infantil que según su entrenador acusó llevar un mes sin competir. Los chavales quitando este punto negro de la final están más o menos contentos por el trabajo realizado y nada, a seguir hay que mejorar cosas evidentemente porque la edad lo requiere. En este torneo internacional han participado seis equipos llegados desde China, Japón, Estados Unidos y por supuesto también España. Precisamente el Atlanta United fue el tercer clasificado del torneo. El premio al máximo goleador fue para el madridista Iker. El equipo menos goleado fue el Real Madrid. El trofeo al mejor jugador para Alan Carlington del Atlanta United y el premio a la deportividad para el Evergrande de China. Un torneo internacional que alaban los entrenadores. Para ellos jugar en hierba no es lo usual, entonces lo disfrutan mucho. He estado muy bien atendido, que es lo principal de estos torneos. Las grandes canteras del fútbol internacional han vuelto a tener a León como epicentro un año más y ya van 18 del torneo internacional infantil Asisa. Bueno, pero esto no para porque también hay protagonismo para los porteos con una nueva batalla, una iniciativa que se recupera después de algunas temporadas. Vamos a conocer por qué vuelve la batalla de los porteros y en qué consiste. Están con nosotros David Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y Abraham López, también director del centro de tecnificación, uno de los entrenadores de ese centro de tecnificación. Abraham, que corrígeme si me equivoco, ha tomado un poco el relevo de la antigua escuela Cerberus. Eso es. Cambiamos de collar, pero seguimos siendo los mismos. El mismo trabajo en la escuela. Hemos cambiado de instalaciones. Desde aquí dar las gracias al Club Deportivo Olímpico de León por permitirnos trabajar allí. Una gozada de instalaciones. Este año hemos acabado con unos 70 niños aproximadamente, unos 120 que han pasado por nuestros campus. Así que la verdad, más contentos imposible. Bueno, David, yo creo que sobre todo entre los guardametas es conocido, pero cuéntanos, ¿qué es una batalla de porteros? Pues aunque sea una batalla de porteros, hay que recordar a todo el mundo que no es exclusiva para porteros. Al final es una especie de puerta a puerta donde un jugador, un portero a un jugador, tira tiros al portero de enfrente y el otro portero viceversa al suyo y gana el que más goles mete, claro. Hay un tiempo limitado, Abraham, y lo que decía David es muy importante porque yo recuerdo en alguna ocasión que quizás determina más quién gana la fortaleza o la capacidad de golpeo, ¿no? Que el hecho de parar. Muchas veces jugadores de campo son los que se han llevado, como suele decirse, el gato al agua, ¿no? No se me olvida, en la última batalla que realizamos en la categoría senior ganó Ramonín y la verdad lo que comentáis, ¿no? Que al final no solo es parar, es golpear bien, si golpeas ajustado, golpeas bien, tienes un 70% ganado. Así que animamos también desde aquí a todos los jugadores que se sumen a nuestra fiesta, a la fiesta de los porteros. David, ¿nace esta batalla en las instalaciones del Olímpico el próximo sábado con idea, con otros eventos similares que hay, como el que organiza a nivel nacional Fútbol Emotion, con la idea de que tenga continuidad, de que haya diferentes ediciones? Sí, por supuesto. La idea es que esta sea la primera para nosotros, la tercera para la escuela de tecnificación de porteros, pero que esto sea el comienzo de unas batallas que ojalá sigan creciendo. Ya es importante la de este año, es un número bastante grande de participantes, pero que siga creciendo año tras año y mejorando, claro. Mira, ahí estamos viendo a Abraham en algunas ediciones, de las que se celebran en España, de este tipo de batallas, portero contra portero. Puedes golpear con el pie, con la mano. A una distancia en concreta, ¿la portería la misma para todas las categorías? Nos vamos a diferenciar entre Fútbol 7 y Fútbol 11, respecto a su propia competición, ¿no? Llevaremos para Fútbol 7, tanto categorías pre-Benjamín, Benjamín a Levín, llevarán porterías pequeñas y luego el resto, tanto infantil como cadete, juvenil y senior, jugarán en porterías grandes. Y respecto a las distancias, sí que varía un poquitín, si dentro de un rango de entre 20 y 25 metros de distancia, con una zona de seguridad o de campo propio, que explicaremos el día de la batalla. David, en el entrenamiento específico se nota también, ¿no? El que haya, por ejemplo, un centro como es este en el caso de León, no deja de ser esta la gran fiesta final, pero por supuesto en todas las demarcaciones es necesario, pero también quizás el tratamiento específico para los porteros, ¿no? Es verdad, si de eso Abraham domina mucho, la posición del guardameta es completamente distinta al resto de jugadores. Es verdad que con el paso de los años se ha dado un trato más especial o más específico a esa posición y se nota en la mejoría que tienen los niños ya desde Pre-Benjamín con ese trabajo específico para ellos. Porque yo recuerdo hace ya unos cuantos años, sabrán que muchos equipos, sobre todo de base, no tenían la figura específica del entrenador de porteros. Afortunadamente esto va cambiando y cada vez es más habitual, pero no todos los equipos la tienen y ahí se nota esa carencia y para eso es importante encontrar, por ejemplo, en León, como tenéis vosotros, un centro de tecnificación, ¿no? Como bien dices, todavía da rabia, ¿no? Esa carencia la sigues viendo en los clubes, que no haya nadie que se moleste por ellos. Pues bueno, desde la escuela queremos poder ofrecer a la gente que tengan esa posibilidad. Como hablábamos antes, por suerte podemos contar con los mejores medios, gimnasio, fueso de arena, campo cubierto, los mejores materiales y máquinas del mercado. Y poder decir que en León tenemos un centro de alto rendimiento para porteros. Habrán, las inscripciones todavía están abiertas, ¿qué hay que hacer? Aquellos que nos puedan estar viendo y a cuántos porteros os gustaría llegar en los cuadros o hay un tope fijado. Podemos decir que hemos superado ya el centenar de inscritos, queremos superarnos a la última edición, que llegamos a los 125 inscritos. Seguramente cerremos inscripciones el jueves y queríamos, por nuestra intención, publicar tanto las listas como enviar a los participantes toda la documentación, horario, inscripciones y demás, para que el sábado salga todo redondo. Si decir a los de fuera que pueden contactar conmigo o con David, con Fútbol Base León, oye, entendemos que no se pueden desplazar hasta el Olímpico de León para realizar las inscripciones, que nos contacten, que estamos abiertos a todas las posibilidades. Bueno, y veíamos a Juan Carlos López, que es otra de las almas de este centro de dignificación con uno de esos avances tecnológicos, la famosa máquina lanzabalones. Ya que está con nosotros, David, yo sé que el miércoles en Fútbol Base León tenéis algo importante, esa gala en la que entreguéis los premios. Utiliza nuestro último minuto para contar un poco a nuestros telespectadores lo que se va a vivir en el Centro Comercial León Plaza. Pues fíjate, empezamos hace ocho años con esa gala de final de temporada, donde premiamos a los mejores porteros y a los mejores goleadores de cada categoría. Y tenemos, pues fíjate, más de ochenta premiados el miércoles, como bien dices, en el Centro Comercial León Plaza, a partir de las siete de la tarde, pues desde los más pequeños, desde los premenjamines hasta las ligas amateur, como la Liga Chef, la Liga de la Amistad, tendrán también su reconocimiento en esa traca final de temporada. Bueno, pues muchas gracias a ambos, a Abraham y a David por estar con nosotros, que sea un éxito y nos veremos el sábado en esa batalla. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino ahora para la policía y seguimos aquí en la jornada. Seguimos adelante en la jornada en materia de Balomano, a la espera de esos fichajes que puedan confirmarse desde la de Mar con la vuelta de Manolo Cadenas. El técnico ha sido uno de los protagonistas en una bonita iniciativa de los veteranos de Balomano de León, un homenaje al hermano Tomás, que estaba previsto antes de su fallecimiento y que ha permitido reunirse después de muchos años a varias generaciones de jugadores salidos del patio del Colegio de los Maristas. Es nuestra imagen de la jornada. Cada vez que diseñamos un Mazda, analizamos tanto su respuesta en carretera como las emociones que despierta al conducirlo. Nuevo Mazda 3 Pues como os comentábamos, ahí de la mano de Santiago Pérez Hierro, el homenaje a varios jugadores que han pasado por la cantera de Maristas. También en ese tributo al hermano Tomás en una iniciativa que estaba prevista antes de su fallecimiento. Vemos por ejemplo ahí a Raúl, el ex-central de Ademar y Atlético de Madrid, las nuevas generaciones de jugadores. Y muy especial también el homenaje a Mireia González, la jugadora internacional leonesa, que ganó además la Copa EHF esta temporada con el Siofoc de Hungría. En la pasada campaña recordemos que venció en la Champions, entonces en filas del Gior, también de la Liga Magiar y también el homenaje para Manolo Cadenas, personajes como Cabanas. También fueron protagonistas de este homenaje, de esta gran tarde de recuerdos con jugadores que han salido de Maristas. Y el presente y el futuro de la gimnasia rítmica española que sigue en manos del Club Ritmo después del torneo exhibición de este fin de semana, que es la antesala del Campeonato de España para las chicas de Ruth Fernández, que se va a disputar desde el próximo miércoles en Palma de Mallorca. Con el aro, con las mazas, con la cuerda, con la pelota, más de 80 gimnastas han competido en León en el torneo nacional que organiza desde hace más de 15 años el Club Ritmo y que ha contado con presencia de gimnastas de todo el norte de España. Competirán alrededor de unas 80 niñas que nos sirve de preparación para los campeonatos de España. Competición y exhibición se dan la mano en una cita que se convierte en el mejor escaparate del buen hacer de un club que puede presumir de ser todo un referente de la gimnasia rítmica. Estamos en un momento bueno, tenemos cuatro gimnastas del equipo nacional, una junior y tres senior y actualmente estamos considerados el mejor club de España. Tenemos pendiente el memorial, el que hicimos tan bonito el otro año, que vinieron de todos los países, que eso está previsto para hacer sobre noviembre y diciembre. En este torneo han participado gimnastas de primer nivel como Sara Llana, que está en el equipo nacional y ha competido en tres mundiales y dos europeos. Mis aspiraciones allí serán escalar el máximo de puestos posibles, haciendo una competición regular y demostrando todo el trabajo que hago cada día. Sara Llana es un referente para gimnastas que a partir del miércoles participarán en el campeonato nacional que se celebra en Mallorca. Pues es mi primer año en senior honor y estoy muy nerviosa porque la categoría honor es como la mejor, entonces hay muchísima competencia y muy nerviosa pero con muchas ganas de hacerlo muy bien. El Club Ritmo ha sido nombrado mejor club de España en los dos últimos años y en él se fijan también desde otras provincias. Nosotros las conocemos bien, las tenemos aquí al lado, competimos con ellas a nivel siempre de Castilla y León y bueno, lo que tiene el Club Ritmo no lo tiene ningún club de España. La competición nacional comenzará el miércoles en Mallorca. Y más éxitos para León en este caso en el deporte del curling con otro nuevo título nacional en el campeonato de clubes para Eduardo de Paz, que es nuestro protagonista hoy de la jornada. Mañana voy a ordenar el trastero y a bajar todos los muebles viejos del salón. ¿Y tu dolor de espalda? Parece que alguien ha ido a evitarle. Algunos dolores de espalda tienen su origen en la boca y se solucionan yendo al dentista. Llama ya, puedes pagar en 60 cuotas sin intereses. Bueno, pues después de una temporada supongo con las maletas prácticamente hechas de continuo, ya está con nosotros, ya disfrutando de su periodo vacacional aquí en León en casa. Eduardo de Paz, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas, Jesús. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido esa temporada? ¿Avanzaba yo ese título por segundo año en el campeonato de clubes? ¿Cómo ha sido un poco la temporada a nivel de clubes? Luego hablamos un poquito de la selección. Bueno, la temporada siempre es larga realmente, porque son muchos meses de trabajo, de entrenamiento, de muchos viajes, jugar torneos. Pero, bueno, yo creo que ha sido una temporada bastante buena y, bueno, se va notando que cada año vamos obteniendo mejores y mejores resultados. Se ve que el trabajo pues está dando sus frutos. Fíjate en alguna ocasión cuando hablábamos de los orígenes, en tu caso, en este deporte, con la falta de una pista de hielo en León que te obligaba siempre a entrenar y competir fuera de León. Y me comentas que se nota esa evolución. Tú estás compitiendo, recuérdanos, en un club de San Sebastián. Sí, sí, sí. Yo a nivel en España compito en el Churiberry, que es un club de San Sebastián. Y, bueno, ahora se me ha presentado la oportunidad de mudarme a Escocia. Ahora estoy viviendo en Edimburgo porque necesitaba una pista de hielo para poder seguir entrenando. Entonces me he mudado a Escocia y ahí sí que tengo la posibilidad de entrenar regularmente todas las semanas, de jugar la liga del club y, bueno, de seguir mejorando cada vez más y más. Supongo que allí, lógicamente, con ventaja, ¿no?, en cuanto a instalaciones, ¿no? En Escocia tiene tradición el curling. Bueno, sí. Es que realmente el deporte se originó allí. Tiene su origen en el norte de Escocia, en los lagos helados de las Highlands. Y sí, la verdad que tiene muchísima tradición, unas instalaciones fantásticas y además a mí me dan muchísimas facilidades, así que fantástico y mejorable. Bueno, la verdad es que gracias a tu labor y también en su día la de tus padres dentro del mundo del curling lo empezamos a conocer un deporte que asociábamos sobre todo a esas retransmisiones, ¿no?, a nivel europeo que nos llevaban también a los países nórdicos. Recuérdanos quizás, viendo estas imágenes para la gente que no esté iniciada, bueno, ¿cómo es el proceso o cómo es la clave o lo que da los puntos a la hora de que no se te vaya la piedra afuera, ¿no?, de la diana, ¿no? ¿Cómo es un poco esa técnica? Es que el curling es muy técnico en muchos niveles, ¿no?, porque tiene tantos factores que afectan tanto las condiciones del hielo, que luego la forma de soltar la piedra es muy técnica, la forma en la que tú te deslizas, luego el barrido influye muchísimo en la piedra. Es un deporte que tiene muchos detalles y, bueno, luego aparte tiene todo el tema de la estrategia por detrás, que es un mundo diferente. Así que, bueno, tiene muchos pequeños detalles y factores a tener en cuenta, pero es lo que realmente lo hace un deporte interesante y bonito. Y un deporte en el que quizás a veces, incluso dominando la técnica, no todos los días sale igual, ¿no? No, claro, siempre tienes el factor de la suerte que afecta, pero bueno, la suerte también se entrena, es lo que dicen, ¿no? Así que duro trabajo y es lo que hay. Bueno, hay que decir que ya eres un asiduo también, ¿no?, de la selección española. Cuéntanos un poquito cómo es esa vinculación tuya ahora mismo con el combinado nacional. Sí, bueno, llevamos ganando, hemos ganado tres veces el campeonato de España, los dos últimos años han sido seguidos, e incluso el año que no ganamos me seleccionó el equipo ganador como suplente para reforzar sus filas. Así que, sí, bueno, estoy muy contento y lo bueno es eso, que cada vez estamos haciendo un papel mejor a nivel internacional y eso, pues quieras que no es muy satisfactorio. Se nota mucho el cambio de nivel cuando sales de la competición nacional a competir con la selección española. Sí, bueno, date cuenta que una vez sales de España estás compitiendo con equipos de primer nivel, equipos que eso, que entrenan todos los días, juegan torneos prácticamente todas las semanas también, pero bueno, también es la forma de mejorar y de aumentar la competitividad para luchar por el ascenso a primera división. Bueno, ahora que te veíamos con el polo del Golden Dream Team es importante, ¿no?, también esa unión de deportistas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, también Eduardo ha ganado el premio de la 8 en una ocasión y ha sido finalista este año dentro de esos deportes minoritarios, en los que a veces hay que llamar a muchas puertas, ¿no?, para que te apoyen y conseguir patrocinadores, tanto apoyos públicos como privados, ¿no?, porque son deportes que todavía no son lo suficientemente conocidos. Sí, bueno, la verdad es que estamos intentando promocionarlo cada vez más y más y, bueno, la verdad que la oportunidad de formar parte del Golden Dream Team me ha abierto muchas puertas y me parece una idea fantástica que por fin podamos unirnos un poquito los deportistas de la misma región para empujar todos juntos, porque realmente todos remamos en la misma dirección y a todos nos hace falta un poquito de ayuda, tanto de instituciones públicas como de particulares. Entonces, cuanto más empuje podamos hacer todos juntos, pues mejor todavía. Bueno, y antes de acabar, Eduardo, de cara a la próxima temporada, ya desde Edimburgo, desde Escocia, ¿qué compromisos importantes tienes? ¿Cómo te planteas un poco tu evolución como jugador de curling? Bueno, yo creo que mis objetivos para esta temporada son mejorar los que hemos obtenido en la pasada. Queremos seguir a tope, queremos seguir compitiendo a nivel internacional en los eventos del World Curling Tour, que son los que estamos jugando, que son contra equipos de primer nivel, de cara a hacer un papel, a mejorar nuestro papel en el europeo de este año, que estuvimos a punto de clasificarnos ya otra vez para la promoción a primera división. Así que nuestro objetivo, como siempre, es el ascenso a la primera división europea. Bueno, pues con ese objetivo nos vamos a quedar, Eduardo. Enhorabuena por esta temporada y te seguiremos, aunque sea en la distancia cerca, desde Edimburgo en toda esa evolución como jugador de curling. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad y seguimos aquí en la jornada. Seguimos adelante en la jornada para ver otra estampa especialmente atractiva con más de un centenar de invitados en la cena organizada por nuestro compañero Juan Manuel San Martín, con periodistas de diferentes generaciones y gran protagonismo para el leonés Jesús Vidal, ganador del premio Goya. También recordemos al actor Revelación y que va a ser el próximo pregonero de las fiestas de San Juan y San Pedro. Nombres del fútbol, del baloncesto, del balomano de diferentes épocas. También, por supuesto, del periodismo y con atención especial al deporte femenino. Todos ellos fueron los protagonistas de una cena y de una tertulia con muchas anécdotas y vivencias en las instalaciones del Hotel París. Vemos allá a Juan Manuel San Martín con Ramonín, con el exjugador de la cultural y deportiva leonesa. Maike también ahí en segundo término y muchos exjugadores Guti y José Díez, otros de los componentes, junto al doctor Salustiano López Contreras de la historia de la cultural en las últimas décadas. También veíamos ahí al doctor Benigno Castro y a nuestro antiguo compañero Morán, también vinculados a la Ademar. Tiempo ahora para hablar de la moto del Motoclub Añezano, de nuevos eventos, nuevas actividades, ahora que además llega el buen tiempo. Están con nosotros Javier Morla, ¿qué tal? Buenas noches, presidente del Motoclub. Hola, muy buenas noches. Y Sergio González, vicepresidente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, actividad que va a empezar el próximo viernes, una quedada inicial, darnos un poco lo que se pueda contar, ¿no? Porque siempre hay un poco un factor, Javier, un poco sorpresa, ¿no? Para los moteros que estén en La Bañeza desde el viernes. Sí, bueno, como bien dice, es una nueva actividad que vamos a hacer este fin de semana. Vamos a hacer una actividad denominada el fin de semana de la moto en La Bañeza, dentro del amplio abanico que tenemos de actividades en este 65 aniversario del Motoclub Añezano. Y es, bueno, varias rutas mototurísticas, una exhibición de trial el sábado y vamos a acabar con una quedada, una concentración de motos all school el domingo. Sergio, en esa modalidad de la mototurística, en la que no hay, no se sabe el recorrido, hasta el momento de, prácticamente, de empezar la, no vamos a decir la competición, ¿no? Porque ahí no gana el que más rápido va, ¿no? Sí, bueno, esto va orientado de otra manera, ¿no? No es que sea una copa de mototurismo, sino que simplemente es una ruta, un día de reunión para disfrutar de esas motos que marcaron una época, que fueron iconos de una época y que, la verdad, que fueron parte de la edad dorada del motociclismo, ¿no? Que son las motos de los 80 y 90, motos de calle, hay muchas motos por ahí, entre comillas, desperdigadas, que vemos pasar a diario y que ahora han vuelto, la verdad, que a resurgir. La gente está buscando ese tipo de motos de esos años, las CBR, las ZXR, las GPZ, bueno, mucho ese tipo de motos que, cuando teníamos 15, 16 años, las veíamos como un sueño y ahora que ya somos más mayorcitos, bueno, pues las estamos volviendo a recuperar, ¿no? Y hay, digamos, una tendencia a volver a hacerse con ese tipo de motos y lo que queremos hacer es eso, ¿no? Estas motos que están muy en boga ahora, pues hacer la primera, digamos, entre comillas, porque no queremos denominarla especialmente como concentración, porque tampoco es que vaya a ser eso, sino va a ser una ruta, una quedada, una reunión para hablar de lo que más nos gusta de las motos y, sobre todo, de las motos de esa época, ¿no? Juntarnos todos y hacer lo que sería, pues, la primera quedada o reunión de la provincia de León, que será en La Bañeza, organizada por el Motoclub Bañezano, y en eso consistirá, ¿no? En esa ruta, en esa comida, habrá regalos y, sobre todo, habrá mucha tertulia y mucha charla sobre lo que más nos gusta, ¿no? Y sobre ese tipo de motos. ¿Habrá algún tipo de sorpresa, sobre todo para los que no conozcan la provincia de León, porque también vendrán moteros de fuera? ¿Dentro de esas rutas hay algún punto que se pueda descubrir, algún punto que os haga especialmente ilusión, aparte de la propia ciudad de La Bañeza? No, la ruta va a ser corta. La ruta del domingo va a ser corta. Vamos a salir de La Bañeza sobre las 11, 11 y media. Vamos a recorrer parte de la provincia, igual nos adentramos en la zona de Zamora y vamos a acabar en La Bañeza con una comida, como ha dicho Sergio, una tertulia entre amigos. También hay que apuntar que no solo está abierta la descripción a este tipo de moto de los 80 y 90, sino que abrimos y admitimos a cualquier tipo de moto, cualquier aficionado que quiera acompañarnos en este día, en este fin de semana, pues lo puede hacer y bienvenido va a ser para La Bañeza y lo vamos a pasar muy bien. Oye, lo que comentaba Sergio, el porqué de esa afición por motos anteriores, que a lo mejor no tienen la carga electrónica que tienen las actuales, pero tienen otra respuesta para la gente que os gusta sentir las dos ruedas, todavía incluso se siente más la velocidad, el paisaje, el aire que se respira en ese tipo de motos. Hombre, eran motos muy diferentes a las de ahora. Al final siempre hay una base, ¿no? Todo al final siempre es parecido, pero eran esas motos de carburación, esas motos tan especiales, esas motos que empezaron a revolucionar un poquitín las motos deportivas, que empezaron a fijarse en las motos de competición para trasladarlas a la calle. Son motos muy genuinas, ¿no? Son motos muy genuinas porque marcaron una época, son iconos de una época, tanto en temas de motor como en temas de chasis, de pesos, de muchas cosas, ¿no? Y son aquellas motos con las que todos soñábamos y que hoy en día la gente está volviendo a recuperar y que, bueno, pues queremos hacer eso. Queremos que venga la gente a la bañeza, que disfrute de ese día con ese tipo de motos. Puede venir cualquiera, quien quiera con cualquier tipo de motos, pero nos gustaría también reunir un número bastante mayoritario de ese tipo de motos. Así que nada, hay otra cosa que me gustaría preguntar antes de que se me olvide, que no hemos dicho nada. El sábado, aparte de la exhibición de Trial y que tenemos motos eléctricas de Trial para niños, también va a haber un concierto del Skull también, que es un concierto de rock, pues de la música de esos años, de los años 80 y 90. Así que va a ser un conglomerado, un compendio todo de actividades relacionadas con esa época, de los 80 y los 90, y quiero animar a todo el mundo, que saque esas motos y que venga la bañeza y que disfrute ese día de más. Yo creo que va a haber una temperatura justa, porque no va a haber mucho calor, calor excesivo, va a haber la temperatura ideal para rodar en moto. Bueno, me quiero olvidar de que esta actividad supongo que está también inmersa dentro de la programación del 65 aniversario del Motoclub Bañezano, que por cierto hace poquito se llevaba el premio en la modalidad del motor, en los galardones de la 8, los premios deportivos de la 8, y prácticamente estáis llenando de actividades, ya casi vamos a llegar a pensar ya dentro de poco en el gran premio de velocidad, ¿no? Sí, está ahí, está ahí. Ya no nos queda nada. Ya, bueno, actualmente abrimos las prescripciones para la carrera el día 10 de junio, en esta semana pasada, y las tuvimos que cerrar dos días después porque ya se han cubierto todas las plazas que teníamos para la carrera. Estamos hablando de que hemos recibido más de 200 correos de peticiones de pilotos para participar en la carrera y ahora pues habrá que hacer la selección de los que van a salir en cada una de las pruebas. Pero sí, ya estamos preparativos inmersos en la carrera. Estamos ya pensando, fíjate que, Sergio, que no es una provincia especialmente benévola por aquello de que hace frío en invierno, sin embargo, todo el mundo que está metido un poco en el ámbito de la moto nos comenta que va a más, ¿no? Que quizás estamos viviendo, no sé si un resurgir o ya cada vez nos vamos a parecer más a las zonas de costeras y las zonas del levante español. Sí, la verdad que en León y especialmente en nuestra zona, en nuestra comarca de La Bañeza, hay mucha, mucha afición a la moto, ¿no? Nosotros, esta nueva andadura, que iniciamos como una junta directiva nueva, tenemos muy claro que nuestra joyita es la carrera de velocidad, pero también hemos querido incidir y acercarnos más al aficionado de moto, al que sale en ruta, y hemos incidido mucho en ese tema, pues haciendo una serie de rutas que hacemos durante todo el año y nos hemos dado cuenta que a partir de estas rutas ha habido mucha gente o que se ha comprado moto para venir o que está sacando el carné porque quiere apuntarse a este tipo de cosas, a este tipo de actividades que organizamos a parte de la carrera y sí, sí, la verdad que la afición en nuestra zona, en La Bañeza, es espectacular, hay mucha, mucha moto. Bueno, pues seguro que seguiremos hablando de actividades, de iniciativas dentro de este 65 aniversario del Motoclub de La Bañeza antes de llegar, por supuesto, a ese gran premio de velocidad. Sergio y Javier, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y que sea un éxito la iniciativa del Día 21. Sí, a animar a todo el mundo a que el domingo venga La Bañeza, que disfrute de esas motos, que todos soñamos cuando éramos jóvenes y a pasar una jornada buena y divertida a todos. Sí, y si me permites, para acabar, para el que se quiera escribir, se puede escribir en el correo electrónico del Motoclub, motoclubbanezano, arroba hotmail.com y con cada inscripción vamos a regalar a cada inscrito una camiseta conmemorativa del evento y bueno, pues... Y todavía tenéis plazas además. Sí, sí, todavía está abierto el plazo de inscripción y bueno, que se apunte el que quiera. Ya hemos dicho que... Sí, motos old school, pero que está abierto a todo el aficionado, todas las motos que se quieran más acercar a La Bañeza, que bienvenido va a ser todo el mundo. Ya se ve. Bueno, no olviden el correo. Motoclubbanezano, arroba hotmail.com. Pues con ese mensaje, con ese correo, nos vamos a quedar y con el objetivo de llenar desde el próximo viernes de motos, de música y de ambiente ochentero y noventero en la localidad de La Bañeza. Nosotros ahora nos vamos en busca de otro deporte de moda como el pádel con una cita clásica que ya calienta motores y inscripciones abiertas hasta esta semana en el torneo de San Juan y San Pedro y también la oportunidad que tenéis en Padel Park de los cursos intensivos ahora que llega el verano. Mercedes-Benz Lercauto 96 Grupo Adarsa City Hall Escuela de Idiomas Fercamatic RBH Global Limpiezas Palmero Padel Park Team Sponsor te ofrece esta sección. Aunque la temporada poco a poco va concluyendo por ejemplo en Padel Park también de la mano de Pecafer estamos en los días previos quizás a uno de los torneos que más ilusionan por el volumen de premios por el volumen también de participantes la categoría de los jugadores que se van a apuntar. Mario Centeno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Jesús, ¿cómo estás? Bueno, en las fiestas de San Juan y San Pedro ya es un clásico el torneo de Padel Park este año además con el apellido de Pecafer recientemente estábamos en esas magníficas instalaciones en la gasolinera de la zona del campus y hablamos quizás de uno de los torneos más importantes del año en León. Yo diría que de los que como bien apuntas de los que todo el mundo espera porque al final en las fiestas de León están representados todos los deportes a nivel competitivo de la ciudad y el Padel es uno más y yo creo que efectivamente es un torneo esperado que además pues bueno contamos ya como segundo año con el apoyo de Ricardo y del grupo Pecafer que la verdad es que tanto a nivel personal como profesional es admirable y no solo eso sino que además está dentro de porque es el Bull Padel Masters Pecafer está dentro del circuito de torneos que tiene la marca Bull Padel marca de referencia en este deporte dentro del mapa nacional y que apoya aquellos clubes que somos embajadores de su marca En el caso además de ese torneo me decías algo muy importante y es que por primera vez se va a poder ver también a jugadores federados que quieras que no a lo mejor tienen un poco más de nivel que los amateurs Sí, es la primicia que incorpora la edición de este año de este torneo del Bull Padel Masters Pecafer que tiene una categoría federada y eso pues bueno al final tiene un efecto reclamo sobre ya no exclusivamente el deporte amateur sino aquellos pro-am o semiprofesionales incluso profesionales que buscan puntos en su ranking para poder acceder a competiciones de mayor nivel en este torneo van a poder hacerlo en esa primera categoría que está dentro de la Federación de Padel de Castilla y León Me decías que también otro de los alicientes parece que no pero el volumen de premios también es un atractivo para los jugadores a la hora de inscribirse Sin duda alguna más de 3.000 euros en premios que para un torneo de estas características pues bueno supone siempre un esfuerzo añadido para todas las partes que hacemos posible que este tipo de eventos salgan adelante y que es un placer siempre poder repercutir en los usuarios en los deportistas y hacerles partícipes de un evento así Y una última pregunta doble ¿Cuántos jugadores pueden darse cita en este torneo? Y viendo cómo ha evolucionado este deporte en León en estos últimos años el crecimiento sigue casi de forma exponencial de jugadores estáis viendo gente que empieza que se engancha al padel Sí aún está todavía en fase de crecimiento sí quizás más moderada que hasta hace un par de años calculo que en León podremos estar en torno a los 4 o 5 mil jugadores compitiendo quizás un 20% de forma de forma regular y a pesar de que efectivamente todavía hay nuevas incorporaciones estamos yo creo que ya llegando a un a una fase más de madurez más de estabilidad que confiamos por supuesto dure muchos años ¿Y el torneo de San Juan a cuántos jugadores se puede llegar en el cuadro? El año pasado estuvimos en 150 parejas 300 jugadores lo cual hace que bueno que posibilite sacar todas las categorías desde la primera pasando por segunda tercera categoría mixta incluso que viene a ser pues bueno una de esas que son muy divertidas jugar jugar mixtos y por supuesto infantil hay que nosotros como como escuela oficial de padel y bueno pues uno de los principales agentes dentro de este sector en León también en la parte infantil hay que dar cabida en competición a las categorías infantiles en este caso con Alevín infantil en nuestro torneo Dentro de la importancia que siempre decimos tiene acudir a clase para aprender a jugar al padel ahora hay la oportunidad de hacer en muy poco tiempo lo que a lo mejor haces durante todo el año ¿no? de perfeccionar o incluso iniciarte de forma intensiva Sí bueno llega el verano hay que cambiar un poco la dinámica de las clases ya que bueno pues el tiempo de todos es diferente o algunos tienen más tiempo entonces lo que hacemos son cursos intensivos que consisten en en lugar de hacer una hora a la semana ¿vale? que hacen cuatro horas al mes pues lo que hacemos es una hora al día durante dos semanas consecutivas hacen ocho horas a la semana esto es más positivo de cara a mejorar porque no haces una clase una semana y a la semana siguiente vienes recuerdas y luego empiezas a empezar con la clase esto está todo mucho más fresco y la evolución aunque hace las mismas horas es mucho más rápida y pensamos que es más positiva de ahí que ofrezcamos estos intensivos para verano ¿y este tipo de cursos están dirigidos incluso a jugadores que empiezan de cero o son jugadores que ya durante el año han contactado un poco con el mundo del padel? bueno hay para todo tenemos esta iniciación de cero 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 gente que se quiere iniciar y que a lo mejor pues bueno pues viene de vacaciones o tiene vacaciones dos semanas y bueno es la forma de hacerlo todos los días ¿no? o también para jugadores de competición el que quiera puede hacer intensivo y de hecho lo recomendamos hay gente por ejemplo que después de estar entrenando durante todo el año una hora a la semana pues en verano prefiere hacer unos intensivos y trabajar pues un golpe específico por ejemplo trabajamos la bandeja intensivo de bandejas aunque mezclamos con muchas más cosas entonces es una forma muy positiva para notar una mejora más rápida ya que puedes permitirte el lujo en verano pues a lo mejor de hacerlo así Rubén muchas gracias gracias a vosotros Mercedes-Benz Lercauto 96 Grupo Adarsa City Hall Escuela de Idiomas Fercamatic RBH Global Limpiezas Palmero Paddle Park Team Sponsor te ha ofrecido esta sección más deporte y también más prevención y también en el tratamiento de lesiones y en evitarlas se sabe mucho nuestro protagonista de cada lunes vamos a ver lo que nos ha preparado desde su clínica Sergio Muela Hola muy buenas amigos estamos en nuestras instalaciones de Alta Fil León y hoy contamos con nuestra gran amiga Olga Subaeva una vez más en el capítulo anterior estuvimos haciendo movilidad de miembro inferior hasta la deporte y esta vez vamos a ser miembro superior vamos allá para este ejercicio vamos a utilizar los TRX vamos a poner por debajo de la muñeca las abrazaderas vamos a activar el core y vamos a trabajar el cerrato anterior el grano olvidado para el hombro esto nos va a servir para tanto para prevención de lesiones de hombro como para darle movilidad a dicha articulación es un trabajo que implementa una tensión isométrica en todo el cuerpo y un isotónico en miembro superior con control de la cintura escapular como veis el movimiento es muy controlado y esto lo seguimos lo podemos ejecutar previo a la actividad deportiva dos, tres, cuatro series hasta fatiga muscular perfecto ahora vamos a pasar a la pirámide en mat vamos a hacer dos versiones una con pies cerrados siempre empezamos por activación de core elevamos glúteo al techo y trabajamos el cerrato anterior de esta manera siempre el raquí es totalmente recto siempre no tenemos que adoptar actitudes sifóticas ni hiperlordóticas Olga lo hace muy fácil pero esto hay que practicarlo abrimos las piernas y es exactamente igual es llevando el cuerpo en diagonal hacia atrás y aquí el que manda es el cerrato anterior perfecto como veis es una palanca y esa palanca la dirige el cerrato anterior muy bien vamos al tercer y último ejercicio vale apoyamos los pies en el TRX bloqueamos la articulación de miembro superior activamos el cone y lo mismo activamos el cerrato anterior controlado llevando el glúteo al techo la palanca veis la activación perfecto siempre siempre el movimiento muy controlado controlado llegando a fatiga muscular parece fácil pero son ejercicios que son sencillos pero son muy específicos y son cañeros a la hora de de la activación esperamos esperamos que os hayan gustado esta batería de ejercicios de miembro superior acordaros que si tenéis alguna lesión o patología de la muñeca o simplemente os duele cuando hacéis el apoyo en manos podéis coger y hacer el apoyo en antebrazos en plank ¿de acuerdo? siempre que tengáis alguna lesión fisioterapia Sergio Mola Fernández estamos aquí encantados de recibiros muchísimas gracias Olga a vosotros estamos llegando ya al final de nuestro tiempo os recuerdo que si queréis en revisaros la vista cambiar de gafas o también probar unas lentes de contacto o unas gafas graduadas ahora que llega el buen tiempo unas gafas graduadas de sol en óptica navarro en la avenida Ordoño II tenéis la mejor atención con este recordatorio nos vamos a despedir feliz semana amigos adiós gracias